¡Ja! Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, fan y grita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay toma, ah cosita, cosita, dame tu cosita Ay toma, ah cosita, clue energy Dame tu cosita, ay toma, ah cosita, cosita Dame tu cosita, ay toma, ah cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que juevese bamba baby Ok, damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay toma, ah cosita, cosita Dame tu cosita, ay toma, ah cosita Dame tu cosita Ahi toma Cosita Dame tu cosita Ahi toma Dame tu cosita